Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Uh! ¡Malísimo! Hay siete viéndome, vamos ¿Este esternado no es global o es por región? Es por región Ah, en cinco personas lo pasaron Guadon, era el 5%, ¿para ti qué es el 5%? Menos que un 6% Bueno, si gano algo te lo... Te voy a contar que hace tiempo hasta que el otro viene, seguro Ahora le regalaron un... Un graficito Un graficito Siguiente que soy fan Pero estos dos no vienen, eh Están locos los dos Esta manera es la delictiva, ¿eh? Están locos los dos Están locos los dos No, no, no... Te voy a demostrar porque soy mejor que el olito Va si tienes tu pareja, papá Déjame estar conmigo No, papá Cambio por favor ¿Por qué te toca el traje de este rival? No sé Y no te está conquistado la reina A ver, Julio, ¿cuál va a ser la estrategia? No tengo ni puta idea Tranquilo, era parte del plan La estrategia va a ser jugar simplemente como Gumsus otro día Caen en lugares poblados y sacan a la mayoría de puntos ¿Por qué, weón? Si estábamos bien Y es más, tenemos que aprovechar... Carajo, Nico, te tocaste, ¿verdad? Sí, que no te tocaras Carajo, me llevo 7 kills Fue así de mierda ¡De acuerdo! Qué pasa Lo sigo vivo Voy a ir a tilde, voy a ir a tilde Mátalo, Julio Voy a ir a tilde... ¿Qué era eso? Acá te muerda Hay una moto por ahí La única vez que vamos a participar En un torneo online Y escúchame, solo se necesita Con 20 puntos clasificamos Llegamos a 20 puntos y no da la mierda No, te vas a la mierda, vamos, tenemos que hacer más No hay amiguito, no hay amiguito Tenemos que dar lo mejor de nosotros No hay amiguito, no hay amiguito No hay amiguito, no hay amiguito, no hay amiguito No hay amiguito, no hay amiguito, no hay amiguito No hay amiguito, no hay amiguito, no hay amiguito No hay amiguito, no hay amiguito, no hay amiguito Parecía que no sabía jugar No hay amiguito, no hay amiguito De verdad, no hay amiguito, no hay amiguito Toma Te que más suerte tienes, ¿no? Yo lo traí hasta acá ahí, sí Lo sabe construir muy bien Dice que te atacaron, ¿no? Sí, uno me atacó a él, Alfonso Toma Yo de mi respeto, por eso tú mereces Yo de mi respeto, no No Pide la rata, ¿no? Déjame tomar mi vidón, carajo Cree que me he quedado sin misiles O me quieres disparar una de dos ¿Por qué todo el mundo sabe construir ahora? Me da el pincho Casi te cago Casi te cago No De ahí, ¿no? No sé Sí, sí que le había No se vio bien No se vio bien ¿Pero por qué no te quedas abajo? Muere Qué ¿Qué? Sí, sí ¿Qué? Asi Gracias por ver el video